La información la ofreció Ramón Rodríguez, mejor conocido como Momón, quien informó que la próxima concentración del Movimiento Verde se llevará a cabo a mediados de este mes en Santiago. Bueno, esta actividad va a ser el domingo 14 en Santiago. De aquí de San Francisco de Mojurí vamos a participar una importante cantidad de personas. Y además, aunque nosotros habíamos visto con preocupación que el Movimiento Verde se prolongaba en el tiempo para realizar actividades más continuas, porque debió seguir de manera sistematizada, cuestionando el ambiente de corrupción y de impunidad que hay en la República Dominicana. Sin embargo, se ha determinado realizar una próxima marcha, el 14, y nosotros nos estamos preparando para participar en ella, porque creemos que el pueblo dominicano tendrá que en algún momento redimensionar y despertar la conciencia en función de que a la corrupción hay que darle una salida cómplica. También se refirió al estado de corrupción e impunidad que, según él, impera en el país. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.